¡Bailamos! Algo que dice con tambores, agarra a tu pareja, vamos a ponerle sabor Ahí está para el pelón, el más famoso de Casablanca Inicia con tambores La cumbia sexy ¡Oh! ¡Mira el acordeón! ¡Ah! Un saludo con el sesión para el juez Mago Y su río Cabrera Y el ingeniero Cabrera Para Nicolás ¡Oh! ¡Bailamos! 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 Tengo solo ¡Ahí! ¡Tambores, Tambores! La música de Fanático ¡Bailamos! ¡Chaca, Chaca, Chaca! Ahí está para Islael y toda la gente de Iscali. Como dicen los acordeones. Policia, policía. Llegaron al cuate porque con sonido fanático. Lo que había padrón de parte de Messi. El chilaco Manon Giovanni. La comodreja. Si por cierto. Siempre me lo gusten, pierdo. ¡No! Vamos a poner el sabor. ¡Liz! Ahí. ¡Vaya! Sonido fanático. Quitamos las primas compas. Y toda la organización de Sperry. Ahora miren los tambores. Ahí está para mi compadre. Sonido fascinante. ¡Tambores, tambores! Se llama y se titula la cumbia sexy. ¡Vaya! 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 ¡Vamos! ¡Esta tarde vamos al tiempo! ¡Ahí está para mi compadre! ¡Aprende el sabor que no se lo falla! ¡Esta! ¡Y las lunas que se paran solas! ¡Tarda por la! ¡Vamos! ¡La cumbia sexy! ¡Para todas las chicas sexys! ¡Que no se acompañan! ¡Prisas! 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 ¡Dale con sabor! ¡Chaca! 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 ¡Y ahora dijo mi padre! ¡Lo comprimó mi madre! ¡El sonido fanático toca toda madre! ¡De parte de los famosos Chiracos! ¡Y un padre! ¡Cumbia como madreja! ¡Y el mamado! ¡Es que yo le... ¡Y no se lo falla! ¡Ah! ¡Noooooh! ¡Tambores! 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 ¡Esta aula está laboral! ¡Tambores! ¡Tambores! La cumbia es sencillo El sonido que va a ser grande Es la ciudad de México, un sonido fantástico en helado ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Más allá de la ciudad de México ¡Vamos allá! Dicen ¡Diversario Rosolana! ¡Fuera! ¡Diversario Rosolana! ¡Diversario Rosolana! ¡Vamos allá! ¡Como dice! ¡Vamos a la decisión para el sonido de juventud latina! ¡Y nos acompaña para mi caso! ¡Vamos! La empresa más importante en México